Hola chicos, estamos aquí con un nuevo vídeo reacción a uno de nuestros rescates más virales. Uno de nuestros vídeos, un vídeo que ha tenido casi 6 millones de reproducciones y es el rescate de César. Bueno, el rescate de César no, más que nada su llegada al hospital y su corte de pelo, pero es que vais a ver, lo que aquí ocurrió es algo único. Mirad, esta fue la llegada de César al hospital. César y varios de sus hermanos, hermanas o hijos, la verdad es que no lo sé lo que es, porque rescatamos casi 6, rescatamos 6 perros, 6 yorkis de un criadero ilegal en Sevilla. Una situación absolutamente alucinante, unos perros que llevaban años metidos en cajas, criando, criando, criando sin parar. Miradle, César llevaba 8 años metido en una caja, rodeado de mierda, excrementos. Lo que veis ahí es su pelo todo mezclado con suciedad y con caca. Que no hay otro modo de explicarlo. El olor era terrible, en el hospital no se podía estar. Mira, 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 mira. Intentábamos hacerles una analítica, pero es que no había por dónde cogerse. Teníamos que empezar a cortar y desinfectar la zona, porque aquello era, este perro, de verdad, parásitos, mierda. Bueno, no hay palabras para describir. Lo llevamos a pegarle a un buen baño y le hicimos el favor de su vida. Miradle, estaba completamente inmóvil, sabía lo que estábamos haciendo por él, sabía que le estábamos quitando, bueno, no os voy a decir kilos de mierda, porque es un perrito muy pequeño, pesaba 3 kilos o 2 kilos y medio, pero madre mía, lo que salió de allí, no os podéis imaginar. Miradle los ojos, cubiertos, rodeados de heces. Bueno, yo de verdad, no es que no me quería ni acercar. El olor, buah, buah, después de llevarle a él en el coche hubo que lavarlo todo, bueno, una cosa terrible. Pero miradle, poco a poco le fuimos convirtiendo de nuevo, le fuimos dando forma. Fijad los ojos como los tenía el pobre animal, pobrecito. Bueno, cuando, y esto va para vosotros, aquellos que compráis perros, que tenéis un yorkie y habéis comprado vuestro yorkie, ¿os imagináis de dónde ha salido vuestro perrito? Pensadlo. Viene de un criadero como este. Su madre seguramente está allí todavía, metida en la caja pariendo sin parar, y su padre pues lo mismo. César podría ser el padre de tu perro. Si has comprado tu yorkie, si has comprado tu perro, piénsalo. No quiero ser muy duro contigo, porque muchas veces la gente lo hace por ignorancia, pero de verdad, los perros vienen de ahí, de sitios como este. Y es un tema que no se trata demasiado a menudo y lo vamos a empezar a tocar más. Miradle, años y años metido en unas cajas, sin apenas moverse. La verdad es que es inhumano. Fijaos todo lo que salió de ahí. Fijaos. No había modo de cortarlo más que a tijera y así, raparlo completamente. Mira, mira, míralo, míralo. Qué barbaridad. Pero César ni se movía, ni se movía. Él sabía lo que estábamos haciendo. Pues cuando subimos este vídeo, se hizo viral de inmediato. La gente podía, la gente se dio cuenta de la, del placer que sentía César al pegarse ese baño. Míralo, míralo. Hacía unos ruiditos como pequeños malditos de gato. Estaba, estaba encantado de estar ahí. Menuda transformación. Míralo. Sí, hombre, sí. Años y años. Envuelto en suciedad y de repente, wow, los olores. ¿Os imagináis lo que es? Imagínate que no te pegas un baño en años. Y que te rodean y que te... Te revuelven en mierda. Pues imagínate como... Qué barbaridad. Eso fue el día que se dio una adopción. Fue a una casa maravillosa en un pueblo de aquí cerca. Es María Ángeles y su marido. Encantadores, los dos. Y este perro se convirtió en el rey de la casa. Pero no os imagináis cómo vive. Con una gente que le adora. Y esto fue nosotros. Fuimos a visitar a la familia tres años más tarde. A ver cómo está César. Venga, vamos a daros una visita. Tres años más tarde. Nos habían invitado muchísimas veces. Pero pasábamos por allí y dijimos. Venga, vamos a dejarnos caer. Y ahí nos lo encontramos. Míralo. Míralo, María Ángeles. Estaba encantada. César, cuando me vio, dijo. ¿Y este tío? ¿Me viene a buscar? ¿Se me va a llevar? No, hombre, no. Solamente quería ver cómo estabas, hombre. Míralo. Encantado con su hermana Tabita. Que falleció desgraciadamente. Míralo. Míralo. Aún ahora no nos acostumbramos a la sensación que es... darte cuenta de que le ha salvado la vida a un animal. Es una de las cosas más gratificantes que puedes hacer en la vida. Por cierto, interrumpo de nuevo. Si os gusta este vídeo, dadle a me gusta. Suscríbete. Te necesitamos en este canal. Venga, vamos a seguir. Míralo, míralo. Míralo. Cómo salta. César es el niño mimado de la casa. Viven para él. Qué tío. Fíjate qué sonrisa. Qué diferencia del perro triste, del perro apagado, del perro reventado a esto. Fíjate qué cara. Míralo, con esa lengüita. Adorable, de verdad. Adorable, de verdad. Qué tío. Y ahí lo cogí y digo, venga, vámonos a dar un paseo. Va. Entonces nos fuimos a dar un paseo por el pueblo. Un pueblo de la Comunidad Valenciana, de aquí del interior. Todo el mundo le conoce porque todo el mundo conoce su historia, porque todo el mundo ha visto su vídeo en YouTube. Y ahí está el tío. Encantado de la vida. María Ángeles es una persona excepcional. Nos contaba ella en esa visita que lleva rescatando animales toda la vida. Mira, los gatos del pueblo, míralos cómo viven. Míralos. Todos esos gatos, todos esos gatos son cuidados por los vecinos que les alimentan. Están bien, pero es una vida muy triste. Deberían de estar en casas. O mejor aún, deberían no estar, deberían haber sido esterilizados sus padres y no tendríamos estos problemas. Pero bueno. Pues ese fue el cambio de la vida de César, de pasar, estar en una caja durante años y años, a estar con una familia encantadora. Y vamos a ver cuando les damos otra visita, yo creo que ya es hora, míralo. María Ángeles es realmente excepcional. Qué mujer más encantadora. Un beso. María Ángeles, un abrazo súper fuerte. Desde aquí. Somos súper amigos en Facebook, María Ángeles y yo. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Tenéis ahí buen rollo? Sí, sí. Joder, María Ángeles. No. Nuestras familias, tenemos una relación muy buena con ellas, porque es que somos, es que no es solamente adoptar un perro nuestro. En el momento en que lo adoptas, entras a formar parte de una comunidad y sabes que esta gente van a estar ahí para tus animales. Pero del mismo modo, tú tienes que estar ahí para ellos y para ellos cuando te necesitan. Tenemos una comunidad muy, muy, muy especial. Los adoptantes de Honey, se conocen con los de Sweetie, se conocen con los de César. Todos nos conocemos entre nosotros. Y gracias a eso, esta comunidad es tan fuerte y es tan maravillosa. La verdad es que es algo increíble y de lo que estamos muy, 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 muy orgullosos de la relación con nuestras familias. Chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Más que el rescate de César, yo lo hubiera llamado el corte de pelo de César. Y luego, es que claro, tenemos casos tan complejos que han requerido tantas operaciones, tanto. Y a César lo único que había que hacerle fue cortarle el pelo, pegarle un buen baño y encontrarle una familia maravillosa. Pero esa acción le cambió la vida completamente. Qué barbaridad. Muy bien, que sí, que sí, que sí. Tú a lo mejor sí, pero el resto, la verdad es que bastante mal. Bueno, chicos, gracias por estar ahí. Gracias por ser parte de esta comunidad tan increíble. Espero que os gusten estos vídeos de reacciones. Para nosotros es genial volver atrás en el tiempo y poder mostraros de nuevo esas historias tan emotivas. Y una vez más, todo lo que hacemos es únicamente posible gracias a vuestra ayuda. Por favor, si este vídeo os ha emocionado, dona. Ayúdanos a seguir salvando vidas como la de César. Gracias. Hasta mañana. Gracias.